Como la película yo quería que fuera optimista y vitalista, creía que los colores tenían que transmitir eso. Todos los momentos en los que María está con Borja y se conocen y lo pasan bien y tal, pues la peli tiene mucho brillo y los colores son muy alegres. En la escena de la cena son los amigos que son los que cumplen la lista de requisitos y encajan, pues está en una gama pastel tirando como a colores tierra, donde nada destaca. Y María de las montañas lleva un vestido amarillo como para contrapunto. Me ha parecido muy divertido poder jugar con las paletas de colores y contar la historia también con los colores. Si te lo planteas de cómo va a ver esto la gente en su casa y a veces da rabia cuando se empasta el negro ahí, pero claro, no puedes estar en las teles de todo el mundo gestionándoles los ajustes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!